Por medio de constantes controles vehiculares, es que personal de carabineros de la subcomisaría de Santo Domingo logró la detención de un sujeto que al intentar desplazarse por la comuna Parque, fue controlado por el personal policial, que terminó sorprendiendo al sujeto que portaba al interior de su vehículo un kilo de marihuana. Fue el teniente Manuel Martínez San Juan, subcomisario de Santo Domingo, quien entregó más antecedentes del trabajo policial. Personal de carabineros de la subcomisaría Roca Santo Domingo se mantiene en constantes controles vehiculares con la finalidad de lograr disminuir los delitos en la comuna. Es por esto que tenemos una barrera contra el narcotráfico, en donde el día de ayer logramos resultados positivos. A raíz de controles vehiculares selectivos, se logra incautarle a un conductor aproximadamente un kilo de droga, era específicamente marihuana, el cual trasladaba al interior del vehículo. Es por esto que el fiscal de turno dispuso a control de detención. Este ciudadano mantenía antecedentes penales por otros delitos de mayor connotación social y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Para el municipio de Santo Domingo, este y otros operativos exitosos confirman la importancia de apoyar la labor policial y mantener un trabajo colaborativo. Estas fueron las reacciones del alcalde, Dinolotito Flores. Bueno, en el ámbito de la seguridad que nos preocupa en Santo Domingo y la labor realizada por Carabineros, quiero felicitar a la subcomisaría y a su personal por la detección en un control vehicular de una cantidad de droga importante. Por lo tanto, creo que el trabajo realizado por Carabineros se nota ahí la eficiencia, se nota el compromiso con la comuna y, por supuesto, nosotros como Seguridad Pública seguiremos apoyando las gestiones que realiza Carabineros en pos de nuestra seguridad. El sujeto, luego de ser detenido por el personal policial, pasó a disposición de la justicia.